Con esa escopeta que llevas atrás, ¿a dónde vas conejo Blas? Con esa escopeta que llevas atrás, ¿a dónde vas conejo Blas? Con esa escopeta que llevas atrás, ¿a dónde vas conejo Blas? Camínele, ándele, vamos pa' atrás. Camínele, mi torito bonito, camínele, mi torito bonito. Es fuerte, te vamos a caminar. Ande, torito, no se haga pa' atrás. Venga, torito, vamos a caminar. ¿A dónde vas conejo Blas? ¡Apá! ¿A dónde vas? Mira, papá, mira, papi. Oye, oye, papi. ¡Ay, mi panza, papá! ¡Aquí no está arriba la pibidonia! ¡Papi! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, papá! ¡Uf! Vengo de la historia de los criminales, hay vuestros oídos que hoy vengo cantando. Es una tragedia de hermanos carnales Que a una pobre madre han dejado llorando Eran Roberto y Rubén Bocanigra Esos dos hermanos de quien voy a hablar Que un día el talud, el destino y suerte traicionera Como dos rivales los vino a enfrentar Allá por el norte recuerdo un pueblito Por unos terrenos los dos discutían Roberto quería quitarle a Rubén lo que ante la ley le pertenecía Que golpe tan duro para la pobre madre Que en aquella hora se hallaba presente Vio morir sus hijos con las mismas armas Que el padre les diera antes de su muerte Una viejecita ha quedado muy sola Muy triste se encuentra sin consuelo allá Llorando y rezando se pasan las horas Por sus lindos hijos que en el cielo están Que el padre les diera antes de su muerte Porque se lloran 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 Anda buscando hacer sus travesuras Ya te estoy mirando, adiantito, ay maicito ¿Cómo haces tus travesuras? Mira, mira Ay, madre, esto es veneno Te vas a psicotropicar Déjame, ay, mar, ahí Papá, ¿qué buscas en las cajas de mi cine de tu abuelo? ¿No tienes miedo? ¿Vas a hacer una promoción o qué? El mini rebre No, no es corrido, el mini rebre Esas medicinas no puedes tocar tu papá Me van a regañar porque van a decir Ay, qué irresponsabilidad, él trata dejar que este niño Ande tocando la medicina Pero es que él es así Él va a ser un doctor Él quiere saber para qué son Y él dice, yo quiero saber para qué son Explíquemelo, por favor, señor representante Ok, le voy a explicar muy bien Atención, por favor, Mr. Dog Ok Este es un fármaco Fue con la droga Y tú Pásate Un Tablet For Tonight Ok Tenga Así se las va a recetar Uuuu Ay, sí, sí, tío Véngase para acá Véngase, sígame Sígame, bueno Aymar, Aymar Por aquí se va a pasar el Aymar Allá quedó muy lejos el Aymar